Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Atala Sarmiento y La Chocó se reúnen una última vez para despedirse. Las cuñadas hicieron una cena para despedirse antes de que Jimena se vaya a España. Ahora que Jimena Pérez, La Chocó, se está despidiendo de México para viajar a España, y así llevar a cabo un tratamiento médico para su hijo. Su esposo, Rafael Sarmiento, hizo una cena junto a su familia, incluyendo a Atala Sarmiento, ex compañera de Ventaneando. De La Chocó y con quien, se dice, no lleva buena relación desde que Sarmiento dejó la emisión y su cuñada no la defendió ante las críticas recibidas por parte de Patty Chapoy. Durante la despedida familiar, Rafael Sarmiento publicó varias fotografías junto a sus parientes, y solo en una de ellas aparecen juntas Atala y Jimena, pero cada una por su lado, por lo que varios usuarios han comenzado a sospechar que realmente no hay una buena relación entre ellas. Suscríbete y activa la campanita para más videos.